Yo vengo de una familia muy conservadora, una familia tradicional antioqueña, muy normal, muy conservadora, donde el guión, el libreto era el básico de todo, se estudie para conseguir un buen empleo, asegurar una muy buena jubilación, tener una familia, o sea, el libreto de la supervivencia. ¿Qué es el libreto que venimos heredando año tras año a través de la cultura? A raíz de ese libreto yo estudié una carrera, yo soy ingeniero de sistemas, es mi profesión, tengo un posgrado en seguridad, trabajé seis años en el tema de ingeniería, pero llegó un momento donde yo empecé a mirar alrededor mi viván, y yo veía la gente que estaba trabajando conmigo, que llevaba más tiempo que yo, que tenía esos cargos que yo esperaba ocupar según el libreto, yo veía que tenían deudas, estaban estresados, pedían plata prestada, y yo en el fondo decía, yo no quiero vivir así, entonces empecé a ver otros caminos, que fue el camino del emprendimiento, que no es un camino más fácil, yo diría que es... Es más difícil. Es más difícil. Es de héroes. Entonces me meto en el mundo del emprendimiento, empiezo a crear empresas, negocios, una de esas empresas fue una finca, ¿te acuerdas que cuando empezamos a hablar? Bueno, yo venía de esa crisis cafetera. Estabas en una crisis, y parte de uno de tus negocios era una finca cafetera. En ese momento yo estaba entrando al infierno, me tenían lista la paila en bajo hace rato, para entrar al infierno de las deudas oficialmente en el año 2009, 2010. Desde eso nos conocemos, Alejo. Desde esa época. Yo recuerdo cómo llegaste a la casa en esa desesperación, un sábado en la tarde. Sí. Vos estabas desesperado y yo estaba dormido porque me acababa de comer un plato de frígoles con chicharrón. Claro, en esa época buscando respuestas, porque ya, ya... Digamos que el problema se me creció tanto, porque vamos a hablar en cifras, para que la gente pueda ver un poco lo que está pasando, no solamente se identifique, sino que tenga tranquilidad con estos temas. Yo vivía en esa época alrededor de 250 millones de pesos. Año 2009. 2009, 2010. Y por el mal manejo, la falta de inteligencia financiera, la falta de una mentoría financiera, entender cómo se movía todo este mundo. En el año 2014, mis deudas iban casi alrededor de los 700 millones de pesos. Uy, Dios. Porque las deudas tienen esa característica, las deudas no se quedan quietas, las deudas hacen una mitosis rara y se van multiplicando. 700 millones de pesos en términos de dólares, para hablar, para el público que tenemos a nivel internacional, es cuánto más o menos. Unos 250 mil dólares aproximadamente. 250 mil dólares. ¿Aproximadamente? Aproximadamente, sí. Que es mucho dinero cuando se debe, y más a la edad de 26 años. Sí, es mucho dinero cuando no se tiene. Y cuando está uno pendiente, pagando intereses. Y cuando está uno debiéndolos. El significado que tienen 250 mil dólares, 700 millones de pesos colombianos, una cosa es cuando uno los debe, el significado que tienen. Eso se ve mucho dinero cuando uno los debe. Pero cuando no los tiene, se ven menos dinero. Porque una cosa es deberlos y otra cosa es no tenerlos. Es que es muy distinto. Es muy distinto. Claro, porque uno sabe que... O sea, cuando yo empecé a ser consciente... Yo creo que el valor del dinero depende de la angustia. Lo que hablamos ahorita. ¿Cuál es tu capacidad de manejar momentos de angustia? Ahí hay un gran sentido de inteligencia. Te interrumpí porque ibas a decir algo muy importante. No, empecemos con unas píldoras bien importantes. Que estos conversatorios son importantes en la medida en que generan reflexión. Y nos generan algunas píldoras. La razón de ser... O sea, ¿cuándo pensamos más en dinero cuando no lo tenemos? Pongan a pensar. ¿En qué momentos de la vida hemos estado más estresados por el tema del dinero? Cuando no lo tenemos. Entonces, la pobreza implica estar pensando a toda hora en dinero. Entonces, que el rico sea materialista. Quien más piensa en el dinero es quien no lo tiene. Siempre se dice que... Una pregunta que se hace por ahí un autor dice... ¿Usted sabe quién piensa en dinero? ¿Quién piensa en el dinero? ¿Quién piensa en dinero más que los ricos? Los pobres. Sí, claro. Por la ausencia. Por el aire. Si a uno le tapan el respiradero, boca y nariz, y te dejan así un minuto y medio... ¿Qué es lo único que piensas? En respirar. Lo mismo es con el dinero. Si la ausencia de dinero es constante en tu vida, todo el tiempo estás hablando de dinero, de plata, de dinero, como gano. Y la vida se vuelve monótona, aburrida, triste, pierde propósito. Y es lo que me pasaba a mí. Entrar en el infierno de las deudas implica eso. ¡Gracias! ¡Gracias!